Ahí estaba la información sobre el maestro de la Orden de Predicadores, Fray Bruno Cadoré, que estuvo de visita en nuestra ciudad capital en el marco de los 800 años de la Fundación de la Orden de Predicadores, que también ha dado espacio al segundo encuentro de la Red Dominica de Comunicadores y Radios de América Latina y el Caribe, que culmina hoy. Con la presencia del maestro general de la Orden de Predicadores, Fray Bruno Cadoré, se inició el segundo encuentro de la Red de Comunicaciones y Radios Dominicas de América Latina y el Caribe en el Auditorio del Colegio de Jesús en Lima. Nos hemos reunido frailes de Centroamérica, de Colombia y de Perú, porque estamos realizando el segundo encuentro de la Red de Comunicaciones y Radios Dominicas de América Latina y el Caribe. El encuentro contó con la presencia de laicos, religiosos y religiosas, que llegaron al país procedentes de diversas ciudades de Latinoamérica y el Caribe. Por eso es que ha venido nuestro maestro de la Orden, Fray Bruno Cadoré, su socio de la vida apostólica y diferentes frailes para este encuentro. La actividad que se realiza en el marco de los 800 años de la Fundación de la Orden de Predicadores, se inició con una eucaristía inaugural, presidida por el padre Juan José Salaberri, prior provincial de la provincia dominica de San Juan Bautista del Perú. Sí, en realidad el maestro ya está con nosotros y estamos en este encuentro para poder discernir cómo nosotros los dominicos comunicamos en nuestros medios de comunicación. Durante su homilía, el religioso destacó la misión evangelizadora de la Orden como un medio de comunicación. Esta misión debe estar acompañada de la fidelidad en el compromiso de anunciar como lo hizo San Juan Bautista al predicar a Jesús. El evento internacional que se inició el 29 de agosto integra a comunicadores y periodistas en busca de fortalecer las redes pastorales de comunicación.